Vitrina Comercial CNC Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos en la Feria de Tuluá el día viernes. Como siempre, el ato presente en nuestra Feria de Tuluá. Pasamos por acá para que veamos algo. Pero, ¿dónde estamos ubicados especialmente? En la Vía Láctea, usted llega a la Feria y en la Vía Láctea encuentra el ato. El ato le tiene todas las delicias que yo les hablo todas las noches. Es encantador. Están las hojaldas, las tortas, los yogures. ¡Claro! ¡Qué precio económico, como siempre! Entonces, aquí los esperamos en el ato. Bueno, como ustedes ven, ven todos los precios que encuentran ustedes en Vía Láctea, en la Feria de Tuluá. Estás encontrando los mismos precios. Y también las deliciosas y encantadoras hojaldras. Allí acabamos de pasar el tema de las tortas, deliciosas como siempre. Aquí un poco no se ve el tema de los yogures. Tenemos yogures, avena, bueno, todo lo que encuentran en lácteo o celato. Y vengan, estamos esperándolos en esta feria. Encantadísimos y como siempre, como les digo todas las noches, ¡qué delicia venir al ato! Estamos aquí en el stand de las panelas. Hoy les voy a presentar una panela que ustedes encuentran en casi todos los supermercados. Ya les mostraremos, éxito, olímpica, ara, San Diego. Allí encuentras todo, todo, todo nuestro portafolio para que vayas y compres la panela San Diego. Aquí tenemos también un stand increíble de las referencias que vemos allí. Tenemos también la granulada y es una panela totalmente natural, que es uno de nuestros plus más grandes. y como le diría a las mamás, no queda concho. Pruébela, búsquela en los almacenes Éxito a nivel nacional, en los almacenes Olímpica, en los almacenes Ara. Y pues bueno, ahí los esperamos. Y claro, tenemos aquí el stand de expositores de panelas, que se llama Fede Panela, y aquí encontrarán la panela San Diego. ¡Gracias!